¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kona y esto es Ideas Interlante. Pues hoy vamos a intentar pues tirar todos los deseos por Val, lo que alcance a juntar. Así que pues desean suerte, ¿no? Y pues ya saben, denle like, suscríbanse y compártelo. Ya es bien de noche, pero igual voy a tirar los deseos, a ver qué procede, ¿no? Pues bueno, voy a proceder con los deseos número 10. Voy a hacer los de 10 en 10 para hacerlo un poco rápido y ver qué sale, ¿no? Veamos qué procede. Ok. Estos son mis primeros 10 deseos, ¿ok? Veamos qué aparecen. Si será una Rinapiti, ¿será Val? No lo sabemos todavía. Tengo una suerte, pero sí bien jodida, ¿eh? No manches. Pues bueno, ahora sí vamos a contar todas las protogemas para Kokomi. Bueno, tenemos que seguir tirando, ¿sí es cierto? Porque también quiero a Zara, entonces vamos a tirar por Zara. Lo increíble sería que no me salía a Zara. Y no, esto no es un edit, pero no manches, me salieron los primeros 10 deseos. Ok, vamos a continuar. 10 Preguntos Me he quedado un deseo más Ok, es para azucar cielos y tengo un deseo extra Lo voy a utilizar Ok, no salió Sara Increíble Pues bueno, por lo menos tenemos a Val Y yo prometí que si me salía Val Iba a hacer una build Entonces ahí es a la que voy a maximizar Para hacerle la build chicos En cuanto a Sara Pues voy a seguir teando deseos hasta que me salga Y pues nada Suscríbanse y compártelo Que ahorita no viene desvelado Pero aquí estoy teando deseos por ustedes Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós